bueno creo que había alguien que había dicho que no iba a comprar la nueva colección de mercadona bueno no digo nada más dentro cabecera hola hola bienvenidos al canal un día más bueno como os comentaba ahora mismo la cabecera yo había dicho que no iba a comprar la colección de mercadona está está que tenemos aquí la como se llame no sé qué muera si os acordáis os dije que está esta de aquí no la iba a comprar pero qué pasó pasó que vi una foto en internet me mandaron una propaganda o algo de bob y brown les voy a dejar la foto ahora y como podéis comprobar esa sombra me recordó muchísimo a esta sombra de de mercadona y dije voy a ver porque claro ya pues me dio por ahí vale bueno yo he cogido de la colección no he comprado toda no es no es cierto que la haya comprado no la he comprado toda dije que no la compraba pero bueno al final he picado en algo he comprado la sombra 03 que es la marrón el eyeliner este que se parece mucho tengo un compi que una compañera mía dijo que se parece mucho al td de mac y sí que es verdad y esta máscara de pestañas que bueno el color pues me pareció adecuado para todo el conjunto y dije bueno vamos voy a probarla bueno como os decía lo primero que compré fue esta de aquí que es la 03 pues la consigo abrir porque la verdad es que me ha costado un montón de abrir me la he puesto en el párpado móvil y bueno si dura bastante pero bueno tampoco es vale ahí la veis la he utilizado hoy y es un color marrón así como cobre vale es muy 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 pigmentada tiene una pigmentación bestial y me gustó vale porque es muy pigmentada lo podéis ver perfectamente y bueno me pareció pues con una textura buena y que está bastante bien ahora eso sí el precio me parece un robo a mano armada 4 euros con 50 esto solamente es un atraco realmente pero bueno como lo compramos pues mercadona pues pone los precios que le da la gana bueno lo siguiente que he usado que es lo que llevo delineado aquí en la línea superior también me lo puse en la línea de pestañas pero no es tan tan como el negro pero que se queda bastante bien es este lápiz de aquí como veis es así he intentado ver si se podía quitar esta parte de atrás pero no se puede vale y a mí hacer punta estos lápices ya lo he dicho varias veces me da como mucho apuro vale no tiene nada que ver con el color de la sombra porque es mucho más oscuro pero bueno ya cuadran ya ya quedan bien una cosa con la otra vale y por último voy a enseñar la máscara de pestañas viene bastante cantidad 4.5 mililitros pone que es un efecto volumen pero yo bueno yo os diría que volumen volumen yo llevo una capa se quedan bastante tieses sillas pero tanto tanto como volumen volumen yo la verdad es que no le veo deja pestañas normales con un poquito de color así como como oscurito marrón pero ya vale no es para charcotes ni nada precios esto eran 2,90 y esto eran 3 465 si no me equivoco de 450 o algo así por ahí andaban los precios ya sabéis lo de mercadona siempre son un poquito más caros que otras marcas que también nos irían bien bueno lo siguiente que compré que también os puede llamar la atención es esta diadema que llevo puesta que realmente la compré para os la voy a enseñar realmente la he comprado para abril pero es súper súper chula me encanta es de agatha ruiz de la prada que ha sacado ahora la colección trae dos como dos solapitas y pone aquí agatha ruiz de la prada es muy chula la verdad es que bueno me la quería probar para grabar y luego ya se la daré no pero que es muy chula queda muy mona puesta y es para estas cosas no hay edad si es que queda súper mono yo con mis pelos de colores sólo me faltaba aquí un floripondio gigante de color rojo bueno a juego con la camisa y el pintalabios también todo se ha dicho luego eso que os estaba diciendo estaba la diadema valía 3,50 y también tenían unos necesers de agatha ruiz de la prada bastante grandes pero es que 7 euros 50 los pequeños y los grandes porque valían todos igual eran buenos pero otra de las cosillas que os puede interesar es este perfume de aquí sé que tienen que traer dos pero de momento sólo han traído uno es el sweet lips vale un euro con 50 y es un olor la verdad es que ya sabéis que estos flor de mayo coral este es coral y pone a de parfum vale que luego hay gente que me dice no es perfume aquí lo pone porque cada vez me encuentro con el mismo comentario y me da rabia es un olor bastante dulce como hacía entre flores caramelo o una cosa así rara bueno la verdad es que está bastante bien ya sabéis que yo por ahí tengo muchos porque me gustan los botecitos y bueno los voy coleccionando como mucha gente y lo penúltimo cogí este amarillo porque me tengo que volver a pintar las uñas porque me me llamó la atención simplemente es de los normales de estos nutritivos y bueno ya lo probaré el blanco ha durado menos de lo que me esperaba también os lo digo vale pero es muy bonito y ya por último os quiero hablar de esto de aquí que estos son unas unos bústeres de ácido hialurónico concentrado que lo han traído nuevo mi mercadona estaba ayer bien así vale veis que va a faltar van a faltar cosas vale vienen siete de capsulitas de éstas y la verdad que varias cosas que tengo que comentar así un poco importantes está fabricado en alemania cosa que está bastante bien y a ver agua agua a ver yo donde mire los ingredientes porque me parecía que el ácido hialurónico estaba bastante arriba y ahora veo que está bastante abajo no sé yo dónde lo mire pero bueno bueno de ingredientes ni idea si tiene muchos componentes hidratantes como puede ser el varios extractos de plantas y bueno bueno no sé lo he probado esta mañana deja la piel bastante bastante hidratada y viene con esto de aquí hay esto de aquí que se pone en la botellita y es para abrirla y no cortarte vale lo se pone y así puedes abrirla y luego la botellita que yo he abierto así lo puedo mostrar yo he echado un poquito como media cápsula y está vale luego trae esto de aquí que es como un plástico blandito con esta tapita entonces tú cuando lo tienes tienes la cápsula abierta pues lo puedes dejar así vale luego pues te echas apretas aquí y sale vale es como muy muy líquido y luego lo puedes tapar y te queda así guardado y no esto se mete en el cristal vale eso me parece una muy buena idea la verdad es que es muy olía muy bien eso sí que me ha llamado la atención como si tuvieras tractos de alguna planta y la verdad es que deja la piel muy muy suave y como muy muy hidratada si es para eso que lo queréis pues guay vale es lo que hay ya no he traído ya no tengo nada más simplemente os quería mostrar esto más que nada por si teníais curiosidad ya sé que dije que no va a comprar la colección y lovers pero al final he picado soy muy débil bueno pues yo os mando un millón de besos como siempre ya sabéis que podéis dejar un like os puedes suscribir al final del vídeo la carita que salgo con abril y contadme por aquí abajo que habéis picado vosotros de mercadona os gusta mi lazo ponerme lo que queráis que ya sabéis que yo pues si puedo os contesto os pongo un corazoncito siempre que lo leo y muchísimas gracias por estar ahí nos vemos muy prontito en un próximo vídeo chao bueno ahora lo vamos a usar porque si no se queda todo siempre ahí en el cajón y da una penilla la que no iba a comprar la colección ya que no se puede hablar ya que no se puede hablar